Bueno señores, vamos a hacer este videito pidiéndoles permiso a los amigos de Bolívar Power, pero mejor vean el video y luego hablamos. Gracias por ver el video. Señores, miren y dense cuenta. Yo te vieron el video. Dense cuenta por qué es nuestro país es tan pobre y seguirá siendo pobre. Señores, esto es increíble. Esto es increíble. Dicen los algunos economistas que aquí la economía ha crecido. Qué sé yo cuánto punto. Usted lo ha sentido. Yo no lo he sentido. Yo no he sentido eso. Aquí la economía ha crecido para los bolsillos de los funcionarios y de dos o tres empresarios que están ligados al gobierno. No más de ahí, porque miren eso, miren eso. Señores, por eso que este país va a seguir siendo pobre, porque es que el dominicano ha estado acotumbrado a eso, a que le den a lamber lambone. Son lambones, por eso es, por eso mediocres, rata. Yo soy dominicano y de verdad, de verdad, no me enorgullece en nada. Decir que soy dominicano. Miren esa maldita situación, señores. Esto es increíble. Aquí. Aquí. Los políticos no le dan oportunidad a nadie de crecer con su propio sudor. Fájate para que tú vea tu crecimiento con el propio sudor tuyo de tu frente. Pero qué es lo que pasa cuando yo te hacen este tipo de comedia? Porque esto es una maldita comedia. Ellos se sienten bien, se sienten, se sienten en las nubes, se sienten que son dioses. Porque le están matando el hambre a dos pobres demonios, señores. Denle oportunidad de que esa gente se gane lo suyo trabajando para que ellos puedan crecer al igual que ustedes, malditos desgraciados, que son unos malditos aprovechados. Eso es lo que ustedes hacen. Aprovecharse del hambre de dos o tres pobres demonios. Que ustedes saben que el dominicano, como les vuelvo y les repito, está acostumbrado a que le den a lamber. Se parten en cuatro, verdad? No le importa agua, sol, sereno, que lo etrujen, que lo tumben, que lo empujen, que lo maldigan, que le escupan en la cara para coger dos vainitas. O sea, que no te va a matar el hambre, señores. Abramos los ojos. Pidamos que nos den oportunidad. Oportunidad, señores. Que es lo que el país necesita. Oportunidad es trabajar de trabajo para tú ganarte lo tuyo con tu propio sudor. Y así, pues tú ves tu propio crecimiento desde ti, que tu crecimiento viene porque tú te estás esforzando, porque tú te estás fajando. No nos acostumbremos a que nos den. No nos acostumbremos a que nos den migaja. Disparate. Eso nos va a matar quizá el hambre por dos o tres horas, pero la miseria sigue ahí. Señoras y señores, gracias a los amigos de Bolívar Power porque este es un contenido de ello. Y yo pues quise tomarles prestado este video para hacer mis propias conclusiones de esta barbarie, de esta maldita comedia que hacen los funcionarios que se han enriquecido los bolsillos a costillas de estos pendejos. Como dice un colega, así no. Así no.